Hola, ¿qué tal? Soy Emi, esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores clientes con consejos y trucos para bajar de peso más rápido. Salta lápiz y papel, hoy te traigo 8 trucos que si lo pones en práctica empezarás a ver los resultados ya mismo, así que comencemos. Tip número 1. Agregar ensalada en todas las comidas. Que no falte un plato de ensalada en cualquier comida, porque las ensaladas son bajas en caloría y mayormente son fibra y agua. Gracias a estos dos componentes son muy saciantes y nos aportarán múltiples vitaminas como la vitamina A, vitamina E, vitamina C y vitamina B1. También nos aportarán algunos minerales como el magnesio, el calcio y el potasio. Si comenzamos a agregar ensalada en todas las comidas y la consumimos como un plato principal, es 100% seguro que para el siguiente plato tengamos menos hambre, por lo que comeremos menos cantidad porque ya estaremos completamente saciados. Por eso se recomienda consumir ensalada en los platos para obtener muy buenos resultados. Tip número 2. Beber suficiente agua. En todas las dietas se escuchará que hay que tomar suficiente agua, porque el agua además de hidratarnos y sacarnos nos ayudará a acelerar el metabolismo y quemar más calorías. Por eso es súper recomendable consumir mucha agua. Algo que suele ayudar mucho es tomar un vaso de agua antes y durante cada comida. De esta forma estarás ayudando a la digestión, acelerando el metabolismo, hidratándote, quemando más calorías y evitando comer de más, por lo que empezarás a ver grandes resultados y empezarás a bajar de peso más rápido. Tip número 3. Durar más tiempo comiendo. Lo cierto es que la mayoría de nosotros duramos menos de 10 minutos comiendo y es sumamente recomendable durar por lo menos 30 minutos, porque de esta forma le damos la oportunidad al cerebro de reconocer que ya estamos saciados. Si comemos demasiado rápido, tendemos a dar bocado más grande, por lo que ingerimos más cantidad de aire, provocándonos así dolor estomacal. Una opción muy recomendable es poner una alarma que te recuerde que debes durar entre 30 o 40 minutos comiendo. De esta forma empezarás a ver grandes resultados. Tip número 4. Hacer ejercicio. Esto es algo que se dice siempre y aunque el bajar de peso depende en un gran porcentaje de la comida, el 20% debe ser completado con ejercicio. Si queremos bajar de peso, el ejercicio es sumamente importante porque el ejercicio nos ayudará a quemar más calorías durante más tiempo. También nos ayudará a acelerar y aumentar el metabolismo y de paso nos ayudará a tonificar el cuerpo, evitando que nuestra piel quede toda flácida. También nos subirá mucho la energía y la motivación durante todo el día. Por eso es súper recomendable hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Tip número 5. Comer en platos pequeños. Esta es una técnica que debes poner en práctica para evitar comer demás y engañar al cerebro. El tamaño y la forma del plato influyen mucho en la ingesta calórica. Si utilizamos un plato llano en lugar de un plato hondo, puedes llegar a comer un 22% menos de alimentos. Cuando nos apartamos en un plato grande, tendemos a creer que no nos vamos a llenar, por lo que agregaremos más comida y estaremos consumiendo de más. En cambio, si nos apartamos en un plato más pequeño, estaremos comiendo menos cantidad y engañando al cerebro. De esta forma empezaremos a ver los resultados. Si eres de la persona que suele comer de más, este tipo de técnica te ayudará muchísimo. Tip número 6. Cocinar para más día o para la familia. Cuando cocinamos para más día o para la familia, nos ayuda a consumir menos calorías. Por ejemplo, cuando hacemos un desayuno para tres, no es lo mismo que un desayuno para uno. Imaginemos que preparamos unos huevos revueltos con vegetales para una sola persona. Necesitaríamos los siguientes ingredientes. Un huevo, vegetales como cebolla, tomate y ajo y 5 mililitros de aceite. En total para una sola persona serían 145 calorías. Mientras que si preparamos un desayuno para tres personas, necesitaríamos los siguientes ingredientes. Tres huevos, vegetales como tomate, cebolla y ajo y 5 mililitros de aceite. La caloría total de cada plato serían aproximadamente 97 calorías. Gracias a esta técnica, estaremos ahorrando más y comemos lo mismo pero con menos calorías. Tip número 7. Medir las porciones. Si queremos bajar de peso, este punto es muy importante porque con frecuencia nos excedemos en la cantidad de alimentos que consumimos. A veces creemos que porque un alimento sea muy saludable no nos engordará. Lo cierto es que existen alimentos saludables pero que contienen muchas calorías y por eso es muy importante medir y controlar las porciones. Algunos consejos para controlar las porciones son los siguientes. Llevar los platos a la mesa servidos. Evitar comer del envase. Evitar el picoteo. Siempre comer sentado. Dosificar el aceite y registrar lo que comes. Estos son algunos puntos que te ayudarán a bajar de peso más rápido. Tip número 8. Cenar platos ligeros pero completos. La cena, al igual que las demás comidas principales, siempre se deben realizar. Es importante que la cena no supere el 15 o el 10 por ciento de calorías. Durante la noche, la actividad de la mayoría de la persona suele disminuir consideradamente. Lo habitual para muchos es cenar y sentarse a ver la televisión, usar el teléfono o la computadora o estar leyendo un libro. Por lo que no es necesario consumir una gran cena, sino todo lo contrario. El consumir una cena ligera no trae muchos beneficios, como lo siguiente. Nos ayuda a bajar de peso. Elimina los dolores de barriga, mejora la digestión y favorece a un mejor funcionamiento del metabolismo. También nos ayuda a tener un sueño más placentero. Por eso es recomendable consumir una cena ligera. Y bien, espero que te hayan gustado estos 8 consejos y espero también que los pongas en práctica para empezar a ver los resultados. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Bye, Mua 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 Gracias.